Hoy en el parque Mayfair encontramos un huevo de pavo real. El pavo real lo había puesto en un porch de una casa que hay. Y pensamos en incubarlo, pero tenemos dos gatos, así que muchos problemas. Al final lo dejé debajo de unos arbustos donde había más pavos reales. A lo mejor lo pescan y lo incuban.